86.148 4 millones de euros 86.148 4 millones de euros 86.148 4 millones de euros Me voy a poner a llorar, ¿eh? Me voy a llorar Tío, aquí los tocan, aquí los tocan Me está 86.148 4 millones de euros 7 millones de euros Estén Cauca 7 millones de euros Gracias.